El estilista Estamos yendo a la casa del estilista a buscar la ropa como dije antes Ezequiel tenia que ir a pasear unos perros y el se va a encontrar conmigo en en la sesión de fotos que significa ojalá ojalá que este ahí para la sesión de fotos porque hacer todo solo es bastante engilombado poder cargar bolsas y cosas parece una gilada pero no es una gilada asi que vamos a ver que pasa ¿Halo? ¿Que haces ese? muy bien ya conmigo en el perro ¿Estas con el perro? si conmigo en el perro ok yo estoy en camino a lo del estilista ok buenisimo que te texteó la dirección ¿verdad? si ya me texteó la dirección y mas o menos ¿Donde nos encontraremos? ¿Ahí o en la sesión de fotos? si ya no no como esta ultima vez no se no se no 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 ok te veo sale un poco cortado te veo en la sesión de fotos ok por favor me viene la dirección si cuando llego te texteó la dirección ok gracias bueno bye gracias básicamente llegamos a la dirección llegamos a la dirección que estábamos yendo y era equivocada en vez de venir a la quinta avenida y el edificio 77 vinimos a la quinta y 77 y son las son las 3 y 8 pero teníamos que estar ahí a las 3 puntuales o yo ya estoy tarde a mi primer cita importante ¿te mudaste? ¿te mudaste? si tengo un poco cortado me fui a la seguridad 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 bien buenísimo ¿estuviste en la pileta? en la piscina bien todo bien los perros están bien contentos están felices en la casita nueva te extrañan te extrañan sí eso es cierto eso es un poco así que nada cuando llegue más tarde a casa te llamo y así le hablas por el teléfono a los perros ok 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 que tengas un buen día y también hablamos después ok bye bye esa es mi ex Luis el owner de los perros ¿qué haces? ¿y vete? ¿cómo estás? ¿muy bien? ¿y vos? bien llegué un poquito tarde pero llegué si no sé si decirte buenos días o buenas tardes me tomé el taxi a otro lado ¿sí? ¿te perdiste o...? sí, me perdí bueno pensé que era a otra altura te explico yo ya me tengo que ir así que te largo recortita básicamente por el canal por teléfono y la última vez que hicimos este nos probamos la ropa te separé dos tipos de looks ¿sí? uno casual y uno más dressing o más de vestir para los dos diferentes tipos de tapas que quieres hacer te separé para el informal esta camperita blanca me gusta el contraste aparte creo que con las fotos se va a ver muy bien este de Jill Lindbergh que está buena te separé un overall así re común se me ocurrió la idea que usa mucho acá en Nueva York que te lo pongas como pantalón y después te desabroches todo el cierre y te lo pones y te lo atras en la cintura ¿sí? como que fuera un suéter que tenés atado en la cintura te das una idea después te separé dos jeans uno tipo re común re de limón puro este y básico bien básico y otro que tiene un poco así más de ¿no? para que se vea también bien en las fotos bolsillos cuadrados grandotes tipo carpintero este de diesel que los adoro de vino este después el dolce me encanta ah sí como vos me hablaste un poco que querías hacer toda la onda de bling bling y todo eso te conseguí un cinto también este de dolce para que se vea el logo y como te dije como vamos otra vez la villa va al costado o la villa va al medio como te había dicho y a los anteojos también también de dolce este bueno grandotes te los muestro rapidito pero no los viste ya ¿tos amigo de dolce? no trabajé ahí este conozco gente divinos ¿sabemos que te probaste la otra vez? sí ¿sabemos que te probaste la otra vez? ¿sabemos que te probaste la otra vez? ¿sabemos que te lo elegí porque te quedaban bien? divinos este ¿qué te iba a decir? y bueno y por el otro lado te decía el look este no es que me perdí con tantas cosas que tenía que hacer y todo eso y te iba de un lado y te iba para el otro este separe un look este el de vestir traje bien básico pantalón de vestir chupín recto este camisa blanca también con cuello blanco este mucho rapidísimo este saco ajustadito talle chiquito fue el último taller que nos probamos así que todo eso que te decía si te queda bien este entalladito y todo eso y por otro lado una corbata muy especial me encanta el diseño del cólido del cabotero este es un traste prada este es prada este también es de prada de dolce bueno dolce y prada todo bien todo bien ah la pasada a esta hora ya venimos tarde que nadie los zapatos este que no son prada este son de una marca argentina los últimos que habíamos probado que son estos de la marca argentina de ricky cercani este lo conozco si esta bueno si este que son bastante puntiagudos y con el look del pantalón chupín que habíamos dicho me encanta el hecho de que mezclas no me gustó como te quedaba me gustó como te quedaba el tema del pantalón chupín con el zapato puntiagudo te veías más alto y creo que para la foto eso lo deja más sharp divino me encanta así que me encanta que mezcles este una marca conocida como dolce cámara con una marca argentina que también es conocida porque de donde somos argentinos parece perfecto me parece perfecto así que me encantó así que te gusta la idea todo lo que separé me encantó espero que te vaya bien con las fotos les gustó a ustedes a mi me parece muy bien y esperemos que le vaya bien con las fotos este y que nada te veremos tarde seguramente ¿venís esta noche al final o no? vengo esta noche a tomar un coctel con ustedes cuando termino todo perfecto así que bueno me decía temprano te veía un ratito así que bueno ree ee es es qué 5 ap el v te qué apart